La actividad económica de la caza de lobos y elefantes marinos se da en Patagonia desde fines del siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX. En ese marco, acá en lo que ahora es nuestra comarca, está el Comandante Ayuela que establece un reglamento de caza de estos animales que lo que buscaba era proteger ese recurso. A fines del siglo XVIII y como te decía, a principios del XIX, mayoritariamente los buques eran o norteamericanos o ingleses. Ya en el siglo XIX también comienzan a aparecer buques franceses. En la zona acá, lo que predominaba eran buques de origen francés. Y básicamente era apropiarse de un recurso, era una actividad económica súper extractiva. Venían y anclaban y bajaban en sus lanchones y mataban a todos los animales que podían sin discriminar. Es cierto que lo hacían en determinada época del año, pero no se discriminaba nada. Todo lo que podían matar, lo mataban. Se hacían la matanza y luego venía el otro trabajo que era cuerear a esos animales, sacarle por un lado la grasa. En el caso de los lobos marinos, de un pelo, que es lo que tenemos acá cerca, y de dos pelos también que estaban más al sur, lo que se aprovechaba fundamentalmente era el cuero. Y después, en el caso de los elefantes marinos, lo que se utilizaba mucho era la grasa, porque era un animal masivo y muy abundante en esa materia. Tenía múltiples usos, desde cocinar, iluminación, las ámparas de aceite, la incipiente revolución industrial que se estaba llevando adelante, entonces se usaba como lubricante, esta grasa de estos animalitos. Había algunos lugares, digamos, había determinados loberos que tenían sitios ya específicos y todos los años dejaban su especie de campamento semiarmado, donde tenían esas ollas, esos calderos que utilizaban. Una vez que se producía esa matanza que yo te comentaba, esa grasa se ponía en esas ollas gigantes, esos calderos, con fuego abajo, obviamente, y se derretía. Y eso luego se envasaba en los barriles de madera, ese tipo de bordalesas, y bueno, ya se llevaba al mercado, digamos. Por ejemplo, los que están acá en La Carlota, que se pueden observar en el rancho La Carlota del Museo de Manossi, fueron encontrados en la desembocadura del Río Negro. La desembocadura era también un hábitat de elefantes marinos, ahí vivían muchísimos animalitos de estos, bueno, desaparecieron. Yo creo que, de no haberse creado la reserva, esos animalitos hubieran buscado algún lugar más alejado del ser humano.